En el peor momento de tu vida, cuando sientes que no puedes más Dale a Dios una alabanza y tu vida cambiará Piensas que todo está perdido, que no lo lograrás Pero en medio de esa prueba, la victoria tu tendrás Dale un alabanza en el dolor, dale un alabanza Dale un alabanza y tu verás, que todo se resolverá Dale un alabanza en el dolor, dale un alabanza Dale un alabanza y tu verás, que todo se resolverá Tu problema en su mano está, dale un alabanza En el peor momento de tu vida, cuando sientes que no puedes más Dale a Dios una alabanza y tu vida cambiará Piensas que todo está perdido, que no lo lograrás Pero en medio de esa prueba, la victoria tu tendrás Dale un alabanza en el dolor, dale un alabanza Dale un alabanza y tu verás, que todo se resolverá Dale un alabanza en el dolor, dale un alabanza Dale un alabanza y tu verás, que todo se resolverá Tu problema en su mano está, dale un alabanza Es un alabanza en el dolor, que todo se resolverá No importa el problema, no importa el problema Adorale, la luna alabanza y el dolor La luna alabanza, la luna alabanza y tú verás Que todo se resolverá, la luna alabanza y el dolor La luna alabanza, la luna alabanza y tú verás Que todo se resolverá, tu problema en su mano está La luna alabanza